En relación a la importación de pollo y del Tratado del T-Mex, ¿cuáles han sido las medidas tomadas para evitar las controversias que han surgido en otros países, como en el Reino Unido, debido al pollo clorado? La importación de pollo clorado está prohibida en la Unión Europea. Sin embargo, si se consume en Estados Unidos, que es además uno de los grandes exportadores mundiales de carne avícola, ¿cuál sería el comentario que habría al respecto? Y si me permite una segunda pregunta sobre el Gabinete de Crecimiento Económico. Con permiso, presidente. Déjeme comentarle que México, como se señaló en las láminas que presentamos, tiene el abasto de pollo concentrado en tres elementos. El primero es en la producción nacional de pollo, 86 por ciento de nuestro consumo tiene abasto en la producción nacional. El segundo elemento que comentamos son las importaciones de pollo de Estados Unidos, que esas importaciones se realizan a México libres de arancel en virtud del Telecan y ahora también en virtud del TEMEC. La otra parte de las importaciones viene fundamentalmente de Brasil y una pequeña parte de Chile. Las importaciones que se realizan tienen que pasar por una inspección fito y zoosanitaria, que está a cargo de Cenacica. Cenacica certifica las plantas, toda la cadena de producción de los países de donde viene el pollo. En este sentido, no tengo elementos para decirle qué está pasando con el pollo en Europa, porque es una fuente de abasto que no está presente en México. Pero lo que sí le podemos garantizar es que Cenacica, a cargo de SADER, tiene un estricto control sobre las cuestiones zoosanitarias para garantizar la inocuidad de las importaciones no solamente de pollo, sino de cualquier producto agrícola o pecuario.